No pasa nada, no pasa nada Estamos grabando, ¿por dónde estamos grabando, amigo? Sí le da miedo, pero se lo aguantan Ahora, amigo, esto solamente es un simulacro No, evitense, por favor, de evitar huevos, por favor Estamos muy atentas viendo la quema del Judas Y nada, que recibimos un huevazo, por favor, no lo hagan No se acerquen, por favor, no se acerquen Tranquilo, todavía no ha terminado esto, fíjense Alta la cabeza Cuidado, cuidado Ese culo, son como las mamis, de aquí perdemos la cabeza, chicos Abusado Le dije, le dije Falta bien poquito, mi hijo, falta bien poquito Y armar la cabeza, abusado Falta la cabeza Un falto, un falto Falta la cabeza Sí, falta la cabeza todavía, todavía que explote la cabeza Espérense Juaní, denle escoba, por favor La escoba La escoba porque vamos a volar ahorita Ah, no, él va a la escoba para barrerle y un agua Y un bote de agua Dale, amigo, dale Juaní, y un bote de agua Dijeron que no hay agua, ni modo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!